Confirmado, skins nuevos de Naruto en la tienda el día de hoy. Primero que nada, empezamos con una tienda un poco simplona, pero lo importante es que está aquí. Ah, mira, sí regresaron las anteriores skins de Naruto, lo cual es algo positivo porque mucha gente tenía esa duda. Ahora, lo nuevo vendría siendo esto, Akatsuki. El envoltorio obviamente muy bonito, lo bueno es que se puede conseguir gratis. Espada Kusanagi, si no me equivoco. He visto mejores, la verdad. Creo que estos son de Hinata, no estoy muy seguro. El Rasen Shuriken, muy bien. Alguna vez habían visto a un Rick hacer eso. Ahora, el Aladeta que están regalando, pero pues obviamente aquí se puede comprar. Ahora, Hinata, es por lo que venimos aquí todo el mundo, al menos en las nuevas skins de Naruto, ¿verdad? Hinata, así es como se ve. Nunca faltaré a mi palabra, ese es mi camino ninja. Podemos activar el Byakugan y se le ve así. No sé, no sé. Se ve mejor en la imagen quizás que aquí. Siento yo. Como que le van a añadir unas venitas y ya está, pero no debió haber sido así. Pero bueno. Y después tenemos el de Hinata Uzumaki. Uzumaki. Oye, está casada con Naruto. No mames, güey. Bien plana. ¿Cómo pudo haber sido eso, güey? No. No, sí la cagaron con esa skin, la verdad. Pero bueno. A ver. Gara. Tiene su ala delta que es esto y que solamente Gara puede montar la nube arena. Lo cual está bien, pero al mismo tiempo no me gusta. La mochila de Gara sí también que está muy chida. Imagínate tener otra skin con esta mochila. Y los estilos de Gara sería el normal. Y el quinto que se cae. Me hubiese gustado también que añadieron el estilo de cuando Gara estaba más niño, ¿sabes? Hubiera estado muy bueno. También tenemos este emote. Integrado con Orochimaru. Y finalmente dos estilos de Orochimaru. No me gusta este estilo, pero este de aquí sí. ¿Ok? Ahora, creo que yo he visto a Orochimaru tener una serpiente en todo su cuerpo, pero aquí no lo veo. Así que quién sabe. Ahora, hasta el oponente más poderoso tiene alguna debilidad. ¿Por qué dice eso? Estilo Itachi Uchiha con ojos de color. Vámonos. No estoy seguro qué fase de él. Creo que es el Mangehi Usharinga, no estoy seguro. Y aquí tenemos el estilo Ambu, donde tiene el Sharingan normal. Lo cual está chévere, está chévere. Ahora, la mochilita... Es una mamada. Pero, vale la pena también. Y todo, si lo compras en conjunto, te dan pantallas de carga adicionales. Y cuestan bastante, ¿eh? No añadieron picos en esta ocasión, por lo visto. Ah, no se añadieron, pero... No sé, no sé. Siento como que... No sé. Como que soy medio gay. Y otaku de closet. Yo siento.